La lectura del libro de Isaías Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleitará contra mí? Comparecemos juntos, ¿quién tiene algo contra mí? Que se me acerque, mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará? Esto es Palabra de Dios Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Señor, que me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que al Señor, escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les propuso ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los hacimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó Id a la ciudad, a casa de fulano y decidle El maestro dice Mi momento está cerca Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua Al atardecer, se puso a la mesa con los doce Mientras comían, dijo Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar Ellos, consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió El que ha mojado en la misma fuente que yo Ese me va a entregar El Hijo del Hombre se va Como está escrito de él Pero Hay del que va a entregar al Hijo del Hombre Más le valdría no haber nacido Entonces, preguntó Judas El que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió Tú lo has dicho Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos El Evangelio de Mateo Nos presenta la historia de la traición de Judas Iscariote En este pasaje Judas se acerca a los jefes de los sacerdotes Y ofrece entregar a Jesús por 30 monedas de plata Este episodio Nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras decisiones y acciones Y sobre cómo podemos ser influenciados por el dinero y el poder Judas A pesar de haber sido un discípulo de Jesús Se dejó llevar por la tentación del dinero Y traicionó a su maestro Además, este pasaje también nos muestra La importancia de la confianza y la amistad Jesús confiaba en Judas Como uno de sus discípulos Pero Judas lo traicionó Esto nos recuerda Que debemos ser cuidadosos con las personas en las que confiamos Y que la traición puede venir incluso De aquellos que consideramos más cercanos Por otro lado También podemos reflexionar sobre la importancia del arrepentimiento y el perdón Aunque Judas traicionó a Jesús Tuvo la oportunidad de arrepentirse Y buscar el perdón Sin embargo En lugar de hacerlo Se dejó consumir por el remordimiento y la culpa El Evangelio de Mateo Nos invita a reflexionar Sobre la importancia de nuestras decisiones y acciones Y cómo pueden ser influenciadas por el dinero y el poder También nos recuerda La importancia de la confianza y la amistad Y la necesidad del arrepentimiento Y el perdón en nuestras vidas Que la bendición de Dios Quede con todos ustedes